¡Órale pues! ¡Ya estamos otra vez! Pancholón Radio en vivo desde Westman Beach, Florida El Grupo Marín Místico Valle del Ensueño ¡Bienvenidos y bienvenidas! ¡Arriba, arriba, arriba! Ahí están Calidad de rola Para los que siempre descargan nuestros videos Somos Pancholón Radio Internacional Pancholón Radio.com ¡Saludos a todos! ¡Eso! 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 banquet hall al rato vamos a enfocar en el baile eso panchelonradio.com la única radio que está presente en los grandes eventos junto a los grandes grupos marimísticos marimísticos vaya del ensueño arriba Soloma compa este es el director para el destino vemos en el segundo en los grandes grupos marimísticos del equipo del baile para la parte para la parte la parte la parte del equipo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Claro que sí amigos, estamos desde Westman Beach, Florida, en el Salón La Bell Banquet Hall, el Grupo Marimbístico Valle del Ensueño. Nos honra con su presencia y su visita, por supuesto con un gran repertorio de buenos zones. Ellos son de Fallbrook, 100% Solomero, Grupo Marimbístico Valle del Ensueño. Saludos cordiales a todos, bienvenidos a La Señal. Órale pues, somos Pancholón Radio, la única radio que está al lado de los grandes grupos marimbísticos. Pancholón Radio punto com, no se te olvide, eso. Gracias, es fiesta de San Rafael, la independencia. Venga de ahí, con la mejor música del momento. ¡Venga de ahí! 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 Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Recuerden visitar la página oficial, bancholónradio.com ¡Venga de ahí!